Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a seguir aquí jugando a Dragon's Dogma y en el video de hoy tenía pensado ir hasta el Bosque de la Bruja. Hacer la misión de la caza de la bruja. De paso aquí fuera también creo que tenemos una misión que coger de unos asesinos. Vale, pues aquí podemos ver a unos asesinos que están como intentando matarnos y tenemos que darles caza para completar la misión. Entonces creo que aquí no salía ahora nadie. Se los podía ver aquí en una piedra, pero ahora no los vamos a ver. Vamos a ir de igual manera al Bosque de la Bruja y vamos a... Vamos a pasar de esta gente. Creo que incluso llegamos antes si usamos la piedra y... Y vamos desde... ¿Dónde podemos ir? Desde aquí vamos a tardar un... Un cacho. Bueno, vamos a ir desde el... La playa ensangrentada que está al lado. Vamos a tener que recorrer un buen camino de todas maneras. Así que ya vamos por aquí. Bueno, pues a partir de ahora... Vamos a encontrarnos con... Con asesinos... En zonas concretas de Gransis... Que van a querer asesinarnos. Así que vamos a tener que ir con cuidado. Ahora mismo, de todas maneras, no me acuerdo de las zonas en las que están. Ni me acuerdo de cuántos eran. Son unos cuantos. Tampoco recuerdo si eran muy difíciles, la verdad. Así que... Supongo que será buena señal. Supongo que será que son fáciles. Vale, el golem parece que ha vuelto a respawnear ahí, pero vamos a pasar de largo. Tardo mucho en regenerar energía. Las uvas no me acuerdo si regeneraban energía o no. Podemos ir por aquí. Voy a pasar de largo de ellos. Vamos a concentrarnos en llegar al bosque. Me queda un trecho. Me queda un trecho. No veo... Está el campamento de Mauri siquiera. Así que... No veo nada. Bueno, vamos a seguir. Estoy perdiendo el tiempo con este hombre. Podemos matar a estos bueis, que en total necesito matar a algunos. Vamos a seguir. Por aquí, sí, por aquí aparece un grifo. Es una de las pegas de venir por aquí si hacemos la misión de escolta de Mercedes. La primera vez. Pues eso es una locura venir aquí. Bueno, ahí esta ya se agarra. Con lo cual no es muy normal. Ahí, ahí, ahí. Cuidado. Ahí está. Voy a meterme en la velocidad. Voy a meterme en la velocidad. Uf, no puedo. No canso. Bueno, ya está casi muerto. Teníamos la misión del grifo, que era esta. Teníamos una misión allí en Casardis, que era de matar a un grifo en un monte. Este... Gilfalgo. Pues es este de aquí. Gilf... Gilfigure. Pues es este grifo de aquí. Este bicho al principio de todo, pues es bastante jodido. Yo, de hecho, la primera partida que jugué, vine por aquí y me salió el grifo y creo que tuve que escapar, porque no es que ya te maten a ti, sino es que maten a tu peón. Bueno, aquí tenemos a estos tontos. Arisen, I'm at your side. Wait for an opening. The birds. Let's be doubling sure. Kill it, brother. No! You have a quick succession. Bueno, estos ya no son un problema. ¡Joder, tío! ¡Qué violentos son! ¡Hala! Un viaje. Vale, sigamos entonces. Ya tenemos aquí la entrada al bosque. Aquí al lado. Creo que por ahí abajo hay un cíclope también. Rodeado de bandidos. Si no recuerdo mal. Ya estamos en el bosque. Ya estamos en el bosque. Si puedo subir por aquí. Vamos por aquí entonces. Y ya llegamos ahora a la casa de la bruja. Bueno, aparte que la quieren matar. Solo porque sabe la lengua de los dragones. A ver. Bueno, ahora se va a despertar el golem. Yo creo que este sitio es referencia total a Berserk también. En Berserk también hay una bruja que vive en un bosque con golems de tierra. Que defienden el lugar. ¡Uh! Me he suelto que si no me plancha. Ahora se cae. Vale. No menos. Vamos a esta del brazo. Voy a bajar para descansar un poco porque si no... Cuando haya que subir a la cabeza vamos a tener problemas. Vale. Aquí podemos romperle el de la cabeza ya. Perfecto. Vale. Ya le tenemos la cabeza. Le quedan dos. Voy a romperle el de la mano ahora. Y listo. Joder, justo está aquí en la puerta. Se nos va a abrir ahora este camino de aquí. Vale. Creo que no... No solto nada. Ahí está. Medallones. ¿Qué dice esta muchacha? Vale. Tenemos que entrar dentro para buscar a Selene. Aquí dentro... No sé si lo cogí la primera vez que vine, pero hay un ídolo de bronce. Los ídolos de bronce no los he usado para nada, pero podéis usarlos para subir la afinidad, por ejemplo, con Furnival para hacer la misión de su hija antes o cosas así. Para subir la afinidad funcionan. Si no, también podéis darlos en la misión esa que acabamos de hacer de los vendedores, pero es absurdo totalmente. Tenemos un cristal transportador aquí. Creo que vamos a tener que volver, así que estaría bien dejarlo. Vale. Por aquí bajamos al río. Vale. Esta parte es como la parte más adentro del bosque. Y está todo como lleno de golems. Es un pelín más peligrosa. Solo un pelín. No, no te caigas al agua. No te mahojes. Pero sube, hombre. Ahí. Vamos a romper los aparatos esos. Podemos atraer al golem. Hay algunos que son y otros que no son. Sí. Vamos a ir con cuidado. Por aquí debería de haber un cofre. Uy, esto es un golem. No responden de momento. Vale. Por aquí nada. Vamos a seguir, entonces. Aquí hay un remedio verde potente. Vale. Vamos a seguir. Prefiero ir por los laterales siempre. Antes que meterme en... Vale. Por ahí no podemos ir. Antes que meterme en el medio del mapa. Porque así me oriento mejor. Me gustaría no tener que mojarme. Gracias. Vale. Un cofre por aquí. Un cofre por aquí. No sé si... Yo creo que... Allá arriba... Bueno, no. No tiene pinta de que... Se pueda llegar. Bueno, limpiamos esta zona y... Y subimos ya, entonces. Aquí parece que solo hay pescado. Si vamos despacio no nos tenemos por qué mojar. Aquí solo hay pescado y no creo que ellos... Bueno, si cogen alguno está bien. Así tenemos algo de resistencia. Y vamos a volver entonces. Y vamos a subir para arriba. Uy, me mojé. Con el salto. Tenemos un cofre aquí. Menisco. Vale. Estos biches creo que se levantaban en algún momento. Voy a usar sus pescados. Oh, no los puedo usar si no los tengo yo encima. Qué tontería. Me llamó la atención las piedras esas. Vale, volvemos para arriba entonces y seguimos este camino de aquí. Por aquí no habrá nada, supongo. Voy a limpiar todo el mapa. Voy a limpiar todo el mapa. Por aquí hay algo. Una pequeña subida. No, ya no hay nada más. Supongo que habrá algún nido por algún árbol para coger huevos. Mucho jabalí hay. Mucho jabalí hay. Vale, ahí parece que están ya. Vamos a mirar por aquí arriba a ver. Antes de ir a hablar con ellas. Ok. Todo bien. Todo bien. Todo limpio. Vamos a hablar con ellas. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Y además no necesito ninguno más de momento. Tenemos todos los sitios dominados. Tenemos uno en el Fuerte de las Sombras. Tenemos otro en la playa ensangrentada. Tenemos otro al norte de todo. En la frontera. Creo que está todo perfecto. Así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Herramientas. Cristal transportador. Usar. ¡Uh! No funciona. Vaya, vaya. Bueno, no hay problema. Podemos salir por aquí y dejarlo arriba. Ahí va. Hay ciertos lugares que no podemos dejarlos. Pero bueno. Podemos dejarlo aquí. Aquí tampoco me van a dejar, ¿no? No. Vale, habrá que salir. Lo dejo aquí fuera y así tenemos ya la entrada directa a la casa. Así que no vamos a venir tanto aquí. Porque no hace falta. Pero bueno, lo dejo aquí y así podemos volver. Creo que hay que volver por una misión más, así que no hay problema. Vale, pues vamos a ver la siguiente misión. Cuidado con las emboscadas. Vale. Investiga la reunión secreta. Vale. Vale. Pues vale, pues tendremos que hacer esa porque ya no queda nada más. El alzamiento de los caídos. Y eso está en... Veamos... Vale, tenemos que ir a Grand Soren. ¿Me dejarán irme en plena pelea? Parece que sí. Sendero Brisa Marina. Creo que solo podemos tener 10. 10 o menos. Bueno, ya me piro. Hasta luego. Vale, pues ya estamos aquí en Grand Soren. Y... Y nada, vamos a... Averigua lo que puedas en la capital sobre la reunión clandestina de la salvación y su implicación en la plaga de esqueletos. Vale. ¿Ser Rook? ¡Ey! ¿Cuánto tiempo? Sigues en nivel 6. Guau, no sabía que podías volver a verlo. Vale. Pues vamos a hacer la misión. Si os acordáis... Habíamos conseguido el atuendo de la salvación. Este atuendo en... En una misión antes de... En la anterior misión de la salvación que era antes del duque. Que era en estas misiones de la cacería que nos daban para ir a las catacumbas. Creo que había sido en esa misión. Bueno, pues... Si usamos este atuendo podemos acercarnos y escuchar la charla. Sin ningún problema. Que está aquí debajo de este puente. Van a aparecer estos dos ahora y van a hablar un poquito de su líder y de las llaves que llevan encima. Y podemos conseguir las dos si lo hacemos bien. Y rápido. No, 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 no. ¡Vamos a darleza para ti la sangre de la hermosa! La sangre es más grande que he pensado. ¡Tiene hora de decirle a los otros! ¡Vamos! No más, maravillos. ¡Vamos a empezar la trabajo de la Llave del Hacón. ¿Sabes? ¡Aye! Estoy listo aquí ahora. ¡Tiene mi primer momento! ¡Tiene la primera vez! ¡Esté sorprendido en que algo que se nos digan! ¡Ave no he sido con la salvación por mucho tiempo! ¡Ave, creo que me confiar! Vale, pues ahora podemos acercarnos a escuchar su cháchara mientras llevemos el atuendo puesto. Vamos a seguir una pequeña estrategia para conseguir las dos llaves. Le va a pasar ahora una llave, el que tengo a mi lado, al que tenemos delante. Y Dylan se va a encargar de esconderla. Entonces lo que tenemos que hacer es entretener al que tenemos aquí a mi lado un rato hasta que Dylan ande lo suficiente. Como para que no le veamos. Contamos 20 segundos o 30 segundos o así. Esperamos que avance un ratejo. Va a esconder la llave en un barril detrás de la taberna. Entonces ahora echamos a correr pero a toda velocidad detrás del otro y vamos a intentar coger la llave. Cuando tengamos la llave nos quitamos estas ropas y vamos a interceptar a su compañero. A ver si tarda poco en poner la llave y los cogemos a los dos y conseguimos las dos llaves. Aquí está. Tenemos la llave ya. Ahora el tío me está diciendo algo o está hablando de algo. Podéis leerlo mientras busco al otro. No me voy a parar mucho porque es cuestión de segundos que cojamos a los dos. Es muy importante ser rápidos. A ver no importa porque en realidad las dos llaves llegan al mismo sitio. Pero abren puertas distintas. Eso lo es. Pero si queréis las dos llaves tenemos que hacer esto. Vale pues ahí viene el otro. Entonces ahora le paramos. Vamos a ser civiles aquí, amigo. No somos enemigos, tú y yo. Probablemente podemos hacer un negocio que nos beneficie. Como, dices, te doy un especial pedazo de mercantilidad. Bueno, te ayudas a poner esto blanco de negocio detrás de ti. Perfecto, ahora tenemos las dos llaves. No hay ningún problema. Tenemos otra misión. Obtener cinco laureles reales. Vamos a cogerla y la hacemos más adelante. Vale, pues ya está. Así conseguimos las dos llaves. La primera. Esperamos a que el otro avance lo suficiente. Y cortamos el diálogo. Salimos corriendo aquí a la parte de atrás de la taberna y cogemos la llave. Nos quitamos el ropaje. Y hablamos con el otro y ya nos salta la opción de comprarle la llave. No importa mucho porque... Porque como os he dicho, cada llave abre una puerta distinta. Pero llevan a la misma sala. Esto está ahora lleno de zombies. Tenemos que volver a las catacumbas ahora. Así que vamos a ello. Por aquí vuelven a aparecer los hechiceros. Nuestro enemigo mortal. El Arisen. Dios, tío, que spammers. ¿Cómo cagan, tío? Tienen cráneo de nivel... 40, por lo menos. ¿Cómo aguantan las flechas? Con solo un trozo de tela. Vale, vamos allá. Nos van a mandar volver a entrar, creo que desde la entrada norte. La maja, la cerca, claro, por supuesto. Pero vamos a entrar ya desde aquí, que ya lo hemos despejado. Supongo que podremos volver a entrar por aquí. Sí, perfecto. Así nos damos 100.000 vueltas. Vale. Pues... Voy a mirar el mapa, porque... Creo que la puerta que estamos buscando... No podemos subir el... La altura, ¿no? Vale. Creo que la puerta que estamos buscando es la del principio. Que había uno al lado del ascensor con... Que estaba cerrada con llave. Uy, no, por aquí, ¿no? Ay, bueno, sí, por aquí, sí. Es verdad, tenemos que ir por aquí. Bueno, viene el ogro aquí. Un poquito problemático, pero bueno. A ver si conseguimos atraer... A traerlo hasta... Hasta acá. Y lo tiramos abajo. Pude tirarlo a este. ¡Qué bueno! Por poco me agarra a mí, pero... A ver si se acerca este hombre aquí. ¡Venga, hombre! Que quiero tu experiencia. Tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que caigamos nosotros. Y ya está, muerto. Bueno, ahora los matamos bastante bien. No hace falta ya tirar tanto de tirarlos. Vale. Podemos... No sé si respawnea de nuevo el loot aquí. Podemos probar. No veo nada. Vale, sí. Esto vuelve a rellenarse. Armadura de tronco. Creo que es esa... O no. Creo que antes dieron una armadura solar ahí. También dieron una armadura de tronco. La verdad es que ya no me acuerdo. Un casco. Bueno, vamos por aquí entonces ya. A toda pastilla. A toda pastilla. Bueno, podemos pararnos a ganar un poquito de... No hace gracia que aguanten las hostias también. A pesar de que solo llevan un escudito de nada. Ups. Vale. Alguien parece que ha cogido un objeto interesante para Reynard. No sé muy bien lo que hay que llevarle ya. Esta misión la había completado por los pelos, pero la completé. Y no me acuerdo la verdad de lo que... De lo que quería que le lleváramos Reynard. Vale. Estas llaves... O abren la puerta del principio de todo. Ay, mira. Aquí están los fornidos. Hay que matar unos cuantos de estos. Vale, guay. ¡Oh! Ayudadle, joder. ¡Qué desastre de grupo! Venga, va, vamos. ¡Oh, oh! Se me quedó... Se me acabó el... La afinidad. Bueno, vamos por aquí. Creo que abren... Vale, ahí estaba Taggart dando explicaciones de por qué nos dio la llave a mí y a mi grupo. Está cerrada con llave, no tienes la llave adecuada. A ver si los... Si salen de ahí, bueno, da igual. No se pierde nada. Bueno, creo que ya ganamos la misión con eso. O no. Vale, no tenemos la llave adecuada. Es curioso porque tenemos dos llaves número uno. ¡Qué raro! Vale, vamos entonces a... A usar el ascensor. ¡Qué extraño! Vamos a usar el ascensor y vamos a probar con la puerta de arriba. No está de aquí. Me voy a poner la linterna porque no se ve nada. Perfecto. ¡Uh! Dios, en serio. ¡Dámela! Bueno, con la afinidad, toda clase de... De no muertos barra espíritus. Son una tontería. ¡Joder! ¡Qué grupo de gente más! Ineficiente. ¡Uy! Le di ayuda sin querer. ¡Oh, Dios mío! Un callejón sin salida Vale, por aquí no hay nada interesante Ah, gema de la... Quinta gema de la salvación Creo que vamos a necesitar gemas ahora Para una especie de puzzle, si no recuerdo mal Así que vamos a abrir los ojos para encontrarlas Vale, cuarta gema Nos faltan tres Y supongo que las utilizaremos por aquí, por este pasillo de acá En algún punto El otro está robando cosas Lorcheando ahí Un campeón Vale, por aquí tiene que haber... ¡Oh! Una maldición Amuletos Saliva de dragón, interventivo Dinero Vale Supongo que tendremos que mirar más adentro Por aquí no hay nada aún Joder, qué buena puntería tengo Vale, creo que nos faltan dos Se aproxima un mago esqueleto Esto es una calavera Ya está conjurando ¡Ey! ¿De dónde vienen estos? Da igual Si no os embullan el arma Siempre podéis apuntar a la cabeza Que es un punto débil Una forma más fácil de aturdirlos Si no, al fin y al cabo son esqueletos Una fuerza bruta No pude con ellos ¡Uy! ¿Ahí hay algo? ¡Ah! ¡Ah, amigo! Vinieron por aquí ¡Oh! Y ahí está la última ¡Uf! Pesan todas una burrada ¡Eh! ¡Oh! Vale Es aquí donde hay que poner las... Las gemas Perfecto Vale, pues antes de seguir Vamos a mirar abajo y alrededor Si no sale ninguna intro Vale, perfecto Eh... Vamos a... Hacernos un poquito de sitio Que me dan muchas armas y... Y todo pesa mucho Ostras, no deja la túnica tampoco Vale De momento así podemos tirar Pero ataca Deja de protegerme Anda Me parece bien Pero ataca Tío, que confianza Va por ahí abriéndome las cosas Si hay maldición da igual Se lo come todo Vale, pues ya está Vamos a mirar abajo y... Y ya acabamos aquí Que no espero que haya gran cosa Por aquí Muchas tumbas Muchas tumbas Y un... Zombie Me parece que esto da A la parte de abajo Sí, a la puerta esta Que... Que estaba todo llena De zombies gordos Vale Este era uno de los que nos dio la llave Parecer sigue vivo ahí Perfectamente Así que... Bueno No... No fue muy... Sincero cuando dijo Que iba a pasar de esto La verdad Porque ha vuelto Al sitio Ni siquiera ellos lo controlan ¿Sabes? Yo es que estas cosas No me las trago O sea... No me creo Que alguien sea tan temerario Como para invocar fuerzas Que sabe que no puede controlar Un poco tarde ya Ya están todos muertos A mi todo el rollo este De la nigromancia Y que no pueden controlarlo Y que sin embargo Siguen ciegamente Haciendo algo súper peligroso Para ellos mismos Incluso es que Roza la... Lo absurdo Uh, dientes carmesis Esto es para mi Se dice que beben La sangre de los enemigos Cuando volvamos a Gran Soren Entonces vamos a A mejorarlas Vale Pues en vez de escapar ahora Usando la piedra Que no sé si pueden usarse En interiores Vamos a ir por abajo Y a ver que nos dice Taggart Después de haber ayudado A que escape Si es que sigue aquí No, ya no está No tienes la llave adecuada Genial Pues tengo dos llaves Conseguí las dos llaves Es un poco absurdo Bueno, pues nada Pues no podemos Abrir esa puerta Vamos por aquí entonces Supongo que una llave Abre la parte de abajo Y otra llave abre esto Pero me parece un poco Raro Uy, esa está maldita Me parece un poco raro Que no Que el juego clasifique Las dos llaves Como la misma llave Incluso cuando ya Bueno, voy a bajar Incluso cuando ya He cogido una Una número uno Vamos a ir por dentro De la mazmorra Que llegamos antes Al final A lo mejor puedo probarla A ver si funciona El teleport Aquí dentro Que no lo sé Pero bueno Parece que sí Esto está genial Te teleportas Dentro de una Dungeon En pocos juegos Puedes hacer esto Vale Pues vamos a guardarla La linterna Completamos la misión Y dejamos ya el vídeo Por aquí Ahí está Rook Cuanto tiempo Tenemos aún bastantes Misiones que no hemos Ido a coger En el siguiente vídeo Iremos a A la abadía A ver a Kina Que seguramente Ya estén las misiones Listas Y Y ya hacemos allí Algo The catacombs Are cleansed Of rats Thanks to Your efforts The roads Are all But free From the Skeleton Warriors Grancis Is safe Documents They left Behind Shed some Light On Salvation The catacombs It seems The skeleton Were In attempt To Bolster Their Numbers Thought I Do Not Relish What's More It was Their Own Members Bones They Put To Use Newly Joined Believers Made Living Sacrifices They Were Turned From Flesh To Living Bone By Some Dark Arc All As Part Of Some Experiment The Writings Claim That Bone Worry Wrought From Living Men Stronger Than Those Come From Cor Vale Pues Como dije Cortamos El video Ya por Aquí Y Seguimos En el Siguiente Vamos A la Abadía Y Hacemos Las Siguientes Misiones De Kina Y Creo Que Hay Una Misión Más Que Nos Da Un Cura Por All Así Que Nada Vamos A Dejar El Video Ya Por Aquí Nos Vemos En El Siguiente 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 Siguiente